Bien, de acuerdo a lo planificado, hoy tendríamos el tercer tema que es implementación curricular. Sin embargo, de aquello, también vamos a trabajar con el desarrollo completo del PUD, que quedó pendiente, por el tema de la adaptación curricular, que de alguna forma era bastante amplio, pero bueno, lo logramos resumir lo más importante posible y lo más práctico posible en estas dos clases. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con lo que es implementación curricular. De manera general, porque de alguna manera, si ustedes se dan cuenta y ustedes, bueno, con experiencia, algunos que ya tienen, cada una de las cosas que hemos venido haciendo durante todas estas dos semanas de trabajo, justamente es ya parte de la implementación. El hecho de crearlo, el hecho de implementarlo, el hecho de generarlo es parte ya de la implementación como tal. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que indica el Ministerio de Educación en cuanto a la implementación curricular y cuáles serían los procedimientos a seguir y los elementos como tal que se tienen que implementar. Esto ya lo vimos un poquito en cada una de las clases, se ha ido viendo unas pastillitas de esto. Entonces, ahora como que se ve consolidado. Entonces, en primera instancia el docente o nosotros requerimos del currículo como un instrumento que orienta la acción educativa, ¿no es cierto? En el marco de las políticas educativas y las aspiraciones de la sociedad, siempre pensando en la formación de los ciudadanos, ¿no es cierto? Es decir, siempre hay que ajustarnos a nuestro entorno y es un instrumento pues nuestro como docente, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, este currículo o el proceso de implementación curricular constituye un marco de referencia para los procesos de rendición de cuentas. Al final del momento nosotros vamos a tener que presentar nuestro trabajo realizado y así también la evaluación del sistema educativo de acuerdo a las metas propuestas. Estas metas propuestas están también en nuestra planificación. Entonces, el proceso de implementación conlleva también el generar esta evidencia de que se ha cumplido con lo previsto de acuerdo a las metas propuestas, ¿no? Bien, este, entonces, algo importante que tenemos ahora en el presente currículo, en el currículo ecuatoriano, el vigente, es que es un sistema que integra todos los subniveles educativos. De alguna forma, hasta el bachillerato está integrado. Bueno, conocemos que ahora tenemos problemas de bachillerato internacional, pero más bien pienso yo es un tema político, pero de todas formas, siempre ha estado integrado con todos los subniveles educativos a través de las áreas del conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, cuyo, cuyo perfil de salida del bachiller como tal, entendiéndose que va desde el nivel inicial hasta todos los subniveles, incluye los tres aspectos esenciales, sino de los tres pilares en los que está sustentado nuestro currículo, que es la justicia, la innovación y la solidaridad. De esto igual ya lo habíamos conversado un poquito sobre cuáles son estos principios de justicia, innovación y solidaridad, pero bueno, son los pilares en los que se basa ahora nuestro currículo. Lo importante es que este está integrado en los tres niveles. Entonces es importante también que todos los docentes de nuestro país debemos comprender esta estructura y su progresión también. La idea es evitar el fraccionamiento del proceso con las intervenciones aisladas, ¿no es cierto?, con planificaciones sin articulaciones. Todo esto puede incidir negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué significa? Que siempre, sea el microcurrículo, sea el mesocurrículo, tiene que estar alineado al macrocurrículo siempre. Entonces, completamente, ¿no es cierto? Esto es, inclusive es evaluado en los procesos de auditoría académica que veremos al final del curso, ¿no? Ahora bien, para el análisis, comprensión y aplicación de este proceso de implementación curricular es importante fundamentarnos en tres premisas fundamentales. Número uno, pues, el centro del proceso educativo es la formación de estudiantes y adolescentes. Esto significa, por lo tanto, que debemos reconocer las necesidades, interés, actividades diversas que deben potenciarse como parte del ejercicio de los derechos y el respeto a la dignidad humana. De tal manera que esto tiene que estar presente cuando nosotros trabajemos en el desarrollo y la implementación del currículo. De igual manera, todo documento nuevo y su proceso de implementación involucra la capacidad crítica y creativa de la comunidad educativa, es decir, de todo el entorno, de todos los actores, para lograr interpretar y aplicarlo de principios de conceptualización y pertinencia, ¿no es cierto? Es decir, siempre debemos estar alineados y siempre debemos apoyarnos en todos los actores educativos, inclusive del entorno como tal, ¿no es cierto? La concreción curricular también, entonces, requiere un trabajo cooperativo y autónomo del equipo docente que, de alguna forma, permita generar una investigación y una reflexión permanente de las prácticas pedagógicas para proponer, entonces, planificaciones innovadoras que garanticen un aprendizaje significativo como tal, ¿no es cierto? Noten ustedes estas tres premisas que deben considerarse para el desarrollo y la aplicación. Este material está en el aula virtual también, que lo pueden descargar. También está la normativa en donde está explicado cada una de estas premisas a un poco mayor nivel de detalle. Este enfoque, entonces, implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas del conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. Permítanme, están todos ingresando, compañeros, ya. Entonces, la visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta estas conexiones entre las diferentes áreas y las aportaciones de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos que estamos analizando, estudiando, implementando, ¿no es cierto? Entonces, debemos tomar en cuenta estos aspectos para el proceso de desalimentación. Entonces, claro, el primer nivel es el plan curricular institucional que, como documento que forma parte del proyecto educativo institucional del famoso PEI, en el cual los diferentes subniveles aportan a su conocimiento y aportan a su construcción, estableciendo objetivos y destrezas con criterios de desempeño para todos los niveles como tal. De ahí que, entonces, la elaboración implica el trabajo cooperativo de los miembros de la comunidad educativa, todos los actores, cuidado con ellos, organización de sesiones, talleres, etcétera, donde se reflexione, donde se cuestione y donde se proponga y se llegue a acuerdos para responder las demandas de la institución y, por supuesto, del contexto sociocurricular. Ojalá tengamos la oportunidad en algún momento de realizar un curso para crear el plan curricular institucional y el proceso pedagógico. Sería muy adecuado, ¿no? De igual manera, entonces, este documento y esta implementación deben considerarse todos los elementos que lo habíamos manifestado y los tres momentos, ¿no es cierto? Un momento de análisis del currículo, un momento del diagnóstico como tal y las delimitaciones de los lineamientos que lo habíamos ya establecido en una clase anterior. Entonces, los elementos mínimos, nos dice el Ministerio de Educación, nosotros habíamos mencionado, creo que fue el día lunes, que existían algunas particularidades y algunas variaciones de estos elementos a nivel de UNESCO y a nivel de América Latina. Sin embargo, el proceso actual refiere o precisa de al menos estos componentes, del enfoque pedagógico, que ya lo habíamos analizado también, que son los principios de integralidad, participación, libertad y pertinencia de la comunidad como tal, los contenidos de aprendizaje, que básicamente en este subnivel se establecen los contenidos de cada subnivel de los aprendizajes. Y en la metodología, ya lo habíamos analizado también un poco más profundamente, este apartado explica cómo se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, como siempre, enseñanza para el profesor, aprendizaje para el estudiante, en el subnivel que corresponde y las preguntas que puedan orientar su construcción. Sí, parece que se fue un poquito, me salió un mensaje de que no funcionaba el audio, no sé si ya estamos bien. Sí, ¿no? Gracias. Sí, se escucha. Sí, sí. Muchas gracias. Igual el proceso de evaluación, que son los lineamientos generales sobre la evaluación que deberían considerar al momento de elaborar la planificación curricular y anual y también la microcurricular, ¿no es cierto? El tema de acompañamiento pedagógico lo habíamos definido también como una actividad necesaria para, por un lado, el aprendizaje autónomo de los docentes para su investigación, propuestas, etcétera, y por otro lado, el acompañamiento del equipo de docentes y autoridades para desarrollar este trabajo de acompañamiento. Este tiene una relación directa con los estudiantes en cualquier nivel y la comunidad educativa en todos los actores. Tenemos también la acción tutorial como proceso que los estudiantes requieren un acompañamiento en su proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Tenemos justamente la planificación curricular, que es lo que se ha trabajado en este curso, que son los lineamientos para elaborar la planificación didáctica, tomando en cuenta los nuevos elementos curriculares que están en este currículo vigente y se pueden operativizar a nivel institucional y a nivel de aula. En este caso, hemos trabajado y vamos a terminar con el PCA y el PUD o PUM a nivel de aula, ¿no? De igual manera, entonces, nos faltan estos tres elementos, el proyecto escolar, que básicamente son proyectos que a partir de un enfoque integral entre las áreas y al mismo tiempo en los subniveles se pueden alcanzar objetivos comunes. La idea de esto es que no se haga un proyecto por cada asignatura, por cada materia, sino un proyecto como integrador. No siempre funciona, no siempre se puede, pero bueno, es un aspecto que se debe tomar en consideración. El tema de adaptaciones curriculares, ya no lo vamos a empezar porque hemos trabajado justo en estos dos días, pero básicamente, de acuerdo a la normativa que tenemos en el ministerio y a los principios educativos universales, se debe facilitar la inclusión educativa. Ese es el objetivo. y finalmente, los planes de mejora que vamos a hacer todas las acciones que en el campo curricular se desarrollan a la institución. ¿Quién es el responsable del plan de mejora? Justamente es la Junta Académica, por supuesto, pero ¿quién nos alimenta en este plan de mejora? Vamos a ser nosotros los docentes que en el día a día, ¿no es cierto?, en el aula, vamos a expresar nuestras experiencias y nos van a permitir un mejoramiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje como tal. Si nos damos cuenta, entonces, la implementación curricular no es más que ponerla en marcha a todos los que hemos venido conversando en estos días y de cada cosa, pues, por supuesto, generar una evidencia que permita verificar el cumplimiento como tal de este proceso de implementación. Pues bien, entonces, el objetivo de la clase de hoy, para no quitarles más tiempo, el objetivo primordial de esto es el desarrollo del TEUD, que sería parte del primer proceso de implementación de creación curricular de microcurrículo. Entonces, para aquellos, Raúl, pues, si nos podrías ayudar en este punto. Sí, buenas noches, Fernando, y a los demás compañeros también una muy buena noche para que se encuentren primeramente bien, al igual que sus seres queridos, ¿no? Como nos indicaba Fernando, el objetivo principal de nuestra clase de hoy, que la debíamos hacer ayer, ¿no? Pero la vamos a terminar hoy y es la elaboración del PDU en el sentido de las adaptaciones curriculares. nos voy a proceder a compartir el documento que es este aquí, ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, este es el documento con el que trabajamos la semana pasada, me parece, ¿no es cierto? Yo había decidido utilizar, pues, o realizar el PUD de la primera unidad, si mal no recuerdo, de la asignatura de matemáticas, ¿no es cierto? Del primer año de bachillerato general unificado. Y en ese sentido, ya habíamos, pues, llenado en base a los tips que les habíamos indicado, lo correspondiente ya a la parte académica, ¿no es cierto? a los contenidos que se deberían, pues, dar en un curso formal. Entonces, en esta parte vamos a llenar lo que se refiere a las especificaciones de las necesidades educativas, ¿no? Lo que son las denominadas adaptaciones curriculares, ¿sí? Entonces, es la longa de números reales y, bueno, vamos a empezar, vamos a llenar, pues, dos tipos de adaptaciones, Una de nivel 2 y una de nivel 3, ¿sí? El caso que vamos a asumir hoy es un caso hipotético y se hizo el análisis y se descubrió que este joven, esta persona, pues, presenta una necesidad educativa no asociada a la discapacidad, ¿sí? Este tipo, tal como ya lo mencionamos, se abordan o amerita, ¿no?, que haya una planificación de adaptación curricular, pues, de grado 2 o de grado 3, ¿sí? Vamos a llenar y en este sentido este formato que está aquí, está tal cual los compartí la última vez y ustedes de esta parte ya la deben haber llenado igual que yo, ahora hay que completar, ¿no es cierto?, con las especificaciones y los tips que les vamos a a indicar el día de hoy, ¿no es cierto?, pero este formatito de aquí específico que es el que ustedes lo tienen, nos va a servir para hacer la adaptación de grado 3, ¿sí?, entonces aquí le vamos a poner grado 3, como nos indicó ya Fernando, una adaptación de grado 3, pues, amerita un cambio en los objetivos, las destrezas, ¿no es cierto?, también se puede cambiar o adecuar los recursos, las actividades de aprendizaje e inclusive los indicadores de la evaluación, las técnicas, ¿no es cierto?, entonces, al considerar que la discalculia, que es el caso que vamos a abordar, es una dificultad que hace que el estudiante, pues, tenga dificultades justamente cuando tenga que hacer cálculos, ¿no es cierto?, cálculos matemáticos, esta, esta es una dificultad que no le deja usar los sistemas simbólicos, ¿no es cierto?, entonces, la matemática es un sistema que relaciona siempre símbolos y con números, ¿no es cierto?, y genera expresiones, entonces, quien tenga este problema, pues, no, no va a comprender los sistemas simbólicos, ¿no es cierto?, y es un problema reflejado o que se refleja y que es un problema que al igual que la dislexia, la discalculia es un problema más o menos común que se presenta, no siempre se detecta, ¿no es cierto?, pero es un problema medio común que tienen los estudiantes y que de ser detectado debe ser abordado, no atacado, debe ser abordado de cierta forma para, como dijimos, hacer una adaptación curricular en este caso y ayudarle a nuestro estudiante a que alcance en lo posible, en la medida de lo posible y sus limitaciones, que alcance los objetivos y las destrezas se generen, ¿no es cierto?, las destrezas que queremos para todos los estudiantes, ¿ok? Entonces, esto es esta tabla para grado 3, ¿no es cierto?, en ese sentido voy a copiar esta tabla, voy a hacerla una vez y, bueno, lo voy a poner aquí abajo, lo voy a poner aquí, quiero copiar la tabla, aquí vamos a poner una tabla en la cual necesitamos solo dos columnas, ¿ok?, entonces, estas situaciones ya no van en una adaptación de grado 2, entonces aquí la tablita y luego ustedes la modifican también, vamos a hacer estos dos ejemplos, en ese sentido su tarea para completar el PUD con estas situaciones no va a ser más que adaptar, ¿no es cierto?, poner una adaptación de grado 2 y una adaptación de grado 3 en sus planificaciones, ¿no es cierto?, entonces aquí vamos a quitar estos criterios, ¿sí?, yo pienso que mejor voy a poner una nueva tabla, no voy a hacer lío con esto, no voy a poner una nueva tablita, una tabla que sea simplemente de 2 por 2 y aquí vamos a ponerle estos elementos, ¿no es cierto?, entonces podemos igual especificar nuestra necesidad educativa, eso, y aquí vamos a ponerlo, la especificación de la adaptación va a ser aplicada, ¿ya?, va a ser una grado 2 como dicen el indicado, entonces creo que ahí estamos, ¿ya?, y ya, vamos a quitarle un poquito de forma también para que quede bastante bien, a ver, entonces quiero centrarla, ¿sí?, ¿sí?, ¿dónde hay que ir? ¿ok?, ya, ahí estamos, tenemos nuestras dos tablitas y ahora vamos a proceder a llenar, ¿sí?, vamos a poner esto aquí como una negrita para que se vea diferente, ¿no es cierto?, que son los encabezados, vamos entonces a considerar que en nuestro caso hipotético, aquí lo que debemos poner, pues, es que nuestro estudiante tiene un desorden de discalculia, porque estoy hablando de la asignatura de matemáticas de paso, ¿no es cierto?, discalculia, aquí vamos, pues, a especificar justamente de qué va nuestra, nuestra, esta dificultad, ¿no?, esta dificultad, entonces podemos poner que es una dificultad para comprender utilizar apropiadamente los símbolos, ¿no es cierto?, entonces esto va, esto nos va a causar esta dificultad, pues, estamos aquí detallándola, ¿no es cierto?, la estamos especificando, ya, por tanto él no va a poder hacer cálculos, ¿no es cierto?, no puede hacer cálculos de forma apropiada, y eso es una base fundamental para las, para las matemáticas, pues, ¿no es cierto?, y para todas las ciencias en realidad, la matemática es un eje importante, ¿no es cierto?, vamos a, esta discapacidad puede ser temporal, ¿no es cierto?, se puede solucionar, pero puede ser también permanente, ¿no es cierto?, y esta está catalogada o puede hacer que exista un rendimiento inferior, entonces eso también lo vamos a poner por aquí, ¿no es cierto?, esto hace que exista un rendimiento inferior y es de tipo cognitivo, ¿no es cierto?, lo vamos a poner así, cognitivo, 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 y podemos ponerle también, ¿qué es?, inteligencia, ¿no es cierto?, inteligencia, estamos justamente especificando a partir de algunos de los casos de los que Fernando nos dijo que leyéramos, ¿no es cierto?, para llenar el DIAC, yo tuve que llenar, que leerlos también y pues eso me fui orientando para saber qué pasaría o predecir qué pasaría si hubiese alguien con discalculia, lo ideal, obviamente, sería, como dijimos, que alguien nos asesore en el sentido psicológico, psicopedagógico, etc., ¿no es cierto?, bueno, yo no tuve ese apoyo, pero ventajosamente, como habrán revisado los documentos que nos facilitó Fernando está con información ahí, de ahí se sacó un pequeño ejemplo igual como se les recomendó que ustedes hicieran el llenado del DIAC, ¿no es cierto?, tenemos que pensemos en que este punto ya llegaríamos a llenar esta ficha es cuando ya hayamos hecho la ficha psicopedagógica, se haya hecho el seguimiento, se haya reportado, haya participado ya el DS o el psicólogo y luego finalmente se haya determinado porque de una, yo al menos soy profesor de informática, ¿no es cierto?, pero yo no podría detectar que alguien tenga discalculia, peor aún, dislexia o algunas situaciones asociadas, solo nos damos cuenta en el contexto, en el aula y reportamos, ¿no es cierto?, y ahí viene el trabajo interdisciplinario del que hablamos y al final se llegará a la detección de esto, ¿no es cierto?, de la especificación de la necesidad educativa que tiene un estudiante, ¿no es cierto?, en este caso la discalculia y vamos a ver cómo procedemos, ¿no es cierto?, ya, entonces a ver, las destrezas con los criterios de desempeño, bueno, esperemos que esta aproximación que estamos haciendo pues les sirva, ¿no?, y ahí buscando entre otros documentos en los que tratan este aspecto, ¿no?, de la discalculia y esto, pues esto está sacado de un libro, ¿no es cierto?, que encontré por ahí y también esto que afectaría al rendimiento inferior, etc., lo encontré por ahí en un artículo y se fue armando esta situación, pero bueno, esto es una especificación en la literatura especializada y en el internet, obviamente validada, pues se puede a lo mejor encontrar una aproximación que sea más precisa o inclusive una que según nuestro nivel de subjetividad nos cuadre mejor, ¿no es cierto?, nos quede mejor para cada caso, ¿ok?, entonces, ya, ahora bien, bien, a ratos, a ratos me da como que no está mi propio audio, si es que no me escuchan en momentos, por favor, me avisan, ya, porque a ratos me sale que mi audio no está saliendo, pero bueno, ya, en cuanto a las destrezas con criterio de desempeño, pues esto hay que considerarlo, a esta afección hay que considerarla, esto viene por niveles, entonces vamos a asumir que este nivel de discalculia es a lo mejor leve o moderado en este estudiante, ¿no?, entonces nosotros consideramos que en ese sentido los objetivos de, de, el objetivo que vamos a tratar va a ser solo uno, deberíamos obviamente revisar, revisar todas las destrezas con criterio de desempeño que pusimos aquí y ver justamente apoyados con ayuda de alguien, cierto, si es que es necesario a cuál de estas destrezas con criterio de desempeño le va a afectar esta situación de la discalculia, verán que la discalculia no afecta a la lógica, no afecta al raciocinio, no es cierto, a los niveles de pensamiento, lo que pasa es que no puede asimilar y no puede por tanto trabajar bien con símbolos, esa es la discalculia, entonces hay que leer y yo ya lo hice, no es cierto, cada uno hay que leer, bla, 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 y yo voy a trabajar con esta última, ¿sí? Este es importante, no es cierto, resolver las ecuaciones que se pueden reducir a ecuaciones de segundo grado con una incógnita, aquí de ley hay cálculo, ¿no es cierto? Aquí de ley tiene que hacer cálculo, trabajar con los símbolos, etcétera, etcétera, aquí es donde que yo debo en esta destreza con criterio de desempeño, es donde que yo debo pueda hacer la adaptación curricular, obviamente no puede ser que en alguna de estas otras, porque no la revisa a profundidad, en alguna de estas otras también tenga que hacer la adaptación, pero no, probablemente no sea a todas, ¿no es cierto? probablemente no sea a todas, entonces hay que revisar conscientemente y adaptarnos al problema de cada uno de nuestros estudiantes que presenten la necesidad educativa, ya lo dijimos en estos días también, este es un trabajo que debe ser individualizado, aquí llegamos al tan deseable trabajo individualizado con los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar en cuál de las destrezas con criterio de desempeño esta discalculia le va a afectar al joven o al niño, entonces yo considero que aquí sí le va a afectar resolver ecuaciones que se pueden reducir, aquí hay cálculo de ley, entonces vamos a trabajar sobre esta, sobre esta destreza, ok, la colocamos acá y ya la tenemos, ¿no es cierto? Ya, muy bien, a ver, entonces, esto obviamente podríamos tener, ¿cómo haremos esto? Sobre todo para la tarea, ¿sí? Bueno, ustedes van a tener que buscar según su, según su asignatura, según la materia en la que vayan a trabajar, van a tener que ver los criterios de desempeño en los que vamos a, a ver que le afecta la, la, el grado, o sea, le afecta la necesidad educativa especial, ¿no es cierto? recordemos, iba a decir, la discapacidad, pero no, no todas las necesidades educativas especiales se, se, tienen que ver con una, con una discapacidad, entonces, bueno, vamos a tener que ver, pues, a cuál o en cuáles de los, de las destrezas con criterio de desempeño que se les va a dar a los jóvenes, entre comillas, no, entre comillas, iba a decir normales, estoy usando malos términos, a los jóvenes que no presentan necesidades educativas especiales, pues, hay que considerar, en base a estos, indicadores de destrezas con criterio de desempeño, cuáles se van a ver afectados, obviamente, con la necesidad educativa especial que presente el estudiante para el cual estamos haciendo nuestra adaptación, entonces, eso ya, vamos a dejar que sea uno también, ya, porque es tarea, ¿no es cierto? Vamos a poner para uno nuestra tarea, ¿ok? Una adaptación de grado 3 y una adaptación de grado 2, ¿ok? Entonces, continuamos, ¿no es cierto? Las destrezas, las actividades de aprendizaje, ¿ok? Las actividades de aprendizaje, pues, nosotros, aquí es donde entra ya la mano del docente, ¿no es cierto? Nosotros, a más de las que tenemos aquí, ¿no es cierto?, nuestras actividades de aprendizaje, vamos a proponer unas con cierto nivel de adaptación, ¿no es cierto?, con cierto nivel de dosificación, como quieran decirlo, para que el estudiante este que presenta estas dificultades, aquí es donde viene la mano de la ayuda del docente, vamos a proponer nuevas actividades con las cuales le vamos a priorizar, también hay que buscarse el tiempo, ¿no? Aquí sí nos va a tocar de pronto hacer trabajo individualizado con el joven o el niño, mientras los otros estudiantes hacen alguna otra actividad autónoma, que oriente siempre a la consecución de los objetivos posculares, ¿no es cierto? Entonces se me ocurre tal vez aquí poner pues que que se trabajará, ¿no es cierto?, se trabajará de forma individualizada, ¿no es cierto?, esa sería la primera ayuda con el estudiante, ¿sí? Aparte de esto, el joven tiene que estar en la clase normal y aparte tenemos pues que aplicar nuestra adaptación, ¿no? Eso también representa organizarnos mejor y otras situaciones, ¿no? Es también salirse un poquito del trabajo normal, pero esa es la idea, ¿no? Planificar, organizarnos para ayudar al compañero, él tiene que estar en la clase, en la clase normal, pero esto hay que hay que sumar o tiene que volcarse estos trabajos en el trabajo individual con el estudiante, ¿sí? Se me ocurre entonces también que se le brindarán las facilidades, dependiendo, ¿no? Se le brindarán las facilidades para la resolución de las ecuaciones, ¿no es cierto? Para la resolución de las ecuaciones de segundo grado, ¿no es cierto? Eso trata este criterio, entonces es justamente para este criterio de evaluación, esta adaptación, ¿no es cierto? Entonces se puede de pronto utilizar una ficha neumotécnica también, ¿no es cierto? para las facilidades, para las facilidades, para las facilidades, para las facilidades, trabajará, individualizada en el estudiante, se brindarán facilidades para la resolución del segundo grado, también se podrían usar unas fichas neumotécnicas, ¿no es cierto? y otros recursos se usarán se usarán fichas neumotécnicas, ¿no es cierto? Para evocar operaciones, de pronto, ¿no es cierto? Para evocar operaciones referentes a las ecuaciones de segundo grado. ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? Se me ocurren algunas, podríamos pensar en otras más, ¿no es cierto? Ya justamente esto, como les decía, ya dependerá mucho de lo que, del trabajo docente, de cuánto, de cuánto, ¿cómo sería? De cuánto, vamos, cuánto tiempo disponemos para dedicarle al estudiante, ¿no es cierto? También si se dan cuenta, si se dan cuenta, todas estas actividades se centran en el profesor, son cosas que tiene que hacer el profesor, ¿sí lo ven? Entonces, el profesor tiene que organizarse en el tiempo para trabajar con el estudiante sin descuidar a los otros, ¿no es cierto? Se brindan las facilidades para resolución de ecuaciones de segundo grado, es decir, a lo mejor a él se le permitirá usar una calculadora, no sé, nada, con internet, algo, aparte de los recursos normales que van a usar los demás jóvenes, ¿no es cierto? Y si usan unas fichas mnemotécnicas para evocar operaciones, ¿quién va a hacer esas fichas mnemotécnicas? El docente, ¿no es cierto? Entonces, este es un trabajo que necesita esta adaptación, necesita un poquito más de compromiso de ponernos en realidad y desear ayudarle a nuestro estudiante, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que también tenerlo un poquito en cuenta, un poquito bastante en cuenta, ¿sí? Vamos entonces a continuar con respecto a los recursos, pues vamos a parte de las que están aquí, ¿no es cierto? que habíamos puesto, vamos a poner unas nuevas que nos ayuden pues a, justamente a, a, a ayudarle, vale la redundancia, a apoyarle a que nuestro, nuestro estudiante pues, mejore o alcance o se está intentando con esta adaptación curricular que el estudiante alcance los mismos objetivos y habilidades de los otros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos aquí a poner primerito lo que acabamos de mencionar hace un rato, las fichas mnemotécnicas, ¿no es cierto? Fichas mnemotécnicas, entonces aquí ponemos fichas mnemotécnicas, mnemotécnicas, tendríamos que hacer un material, a ver que tenemos computador, proyector, texto de estudiante, calculadora, trabajo, ya, entonces aquí podríamos ponernos ciertos unas hojitas en las hojas abajo, que obviamente no las vamos a poner pero son individualizadas, ¿no es cierto? Las hojas de trabajo individualizadas, podríamos poner a lo mejor unas láminas, postes, ¿no es cierto? Aludiendo que vamos a atacar por el, o vamos a asumir su problema, su necesidad educativa, asumiendo que su aprendizaje es visual, ¿no es cierto? Vamos a poner también que vamos a usar de pronto un conjunto de slides o de diapositivas personalizadas, ¿no es cierto? Otras diapositivas diferentes, ¿no es cierto? A las que empleamos normalmente con los otros jóvenes o chicos y también podríamos poner, bueno ya no, en cartulinas le quería poner pero ya está aquí entre pósters, láminas, afiches, ¿no es cierto? Se puede poner aquí, ¿ok? Ya, esto es lo que vamos a construir pues para nuestro, para nuestro estudiante, ¿sí? Pensando siempre como les digo que debemos, debemos hacer que nuestros estudiantes con necesidades especiales pues obtengan los mismos niveles en cuanto a sus habilidades, competencias, como les quieran poner, al igual que los otros estudiantes. Hay que, como dijimos ayer, pensar en que si no se consigue eso no hay que frustrarnos ni nada, pero hay que intentar que el joven esté con necesidad educativa especial alcance los mismos niveles de aprendizaje, de habilidades que sus compañeros, ¿no es cierto? Entonces, las vamos a revisar. Acá tenemos con, con referente a las, al indicador de evaluación, pues, en base a este, a este criterio de desempeño, aquí lo vamos también a modificar, ¿cierto? Yo voy a poner, si me ocurre, resuelve adecuadamente, ahí está, adecuadamente, correctamente, ¿no es cierto? Están correctamente. Las ecuaciones. Aquí le vamos a poner lo que viene con la dotación, ¿no es cierto? Le vamos a ponerle con la ayuda, ¿no es cierto? Puede ser. Con la ayuda de los recursos adicionales, adicionales, y la guía del profesor, ¿por qué no? Y la guía del profesor, ¿ok? El criterio de desempeño y también le estamos, pues, colocando la ayuda, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Recordemos que, si hablamos de la evaluación como tal, la evaluación no debe ser vista ya en nuestra época, con la adopción del paradigma constructivista, la evaluación no es algo que sirva para castigar, que sirva solamente para hacer que el estudiante apruebe y pase y se promueva del grado o del curso, no. Cualquier actividad que se proponga puede ser evaluada, ¿no es cierto? Cualquier actividad. ¿Y por qué no hacer un taller de pronto, ¿no es cierto? Hacer un taller en el que participe el docente para todos, ¿no es cierto? Puede ser una actividad evaluada en lugar de un examen. ¿No es cierto? Una clase puede terminar con una pequeña evaluación, recibe una autoevaluación, recordemos que hay la autoevaluación, la heteroevaluación, la co-evaluación. ¿Por qué no en lugar de un examen hacer alguna actividad? En internet se puede encontrar una actividad de autoevaluación en la cual en grupos los jóvenes o niños hagan alguna tarea y luego se evalúan, ¿Y por qué no en este caso de la necesidad especial hacer de una actividad que es guiada en la que el profesor va orientando, ¿no es cierto? Va ayudando y a través de estos recursos que son individualizados para este joven o niño va también haciendo que se evalúen, ¿no es cierto? Ese es en realidad el objetivo también de esta situación. En cuanto a las técnicas que vamos a emplear, pues nosotros vamos a ver cuál nos sirve, ¿no es cierto? vamos a vamos nosotros a considerar para esto pues vamos a echar una miradita a lo que habíamos propuesto para el resto para el resto de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces vamos a tomar pues en cuenta estos mismos criterios, ¿no? para nosotros poder pues ayudar y en base a esto veamos qué nos sirve, ¿no es cierto? veamos qué nos sirve para la técnica uno nosotros la vamos a a poner igualmente, ¿no? la observación el diario de aprendizaje que pueden ser utilizados esta me parece que está adecuada, ¿no? ¿ya? Entonces miren la vamos a poner y ya les explico porque la vamos a poner como técnica de evaluación a esta tal cual ahí luego le damos la observación el hecho de que a lo mejor no pueda hacer los cálculos apropiadamente porque no asimila o no comprende en realidad la simbología entonces el problema de la descalculia no le va a impedir que lleve un diario de aprendizaje ¿no es cierto? con la ayuda del profesor o con la ayuda de un compañero a lo mejor él va a poder llenar un diario de aprendizaje aunque sea copiando grafológicamente copiando ¿no es cierto? los símbolos sí va a poder escribir los símbolos los grafos los va a poder hacer lo que no va a poder hacer es comprender el cálculo ¿no es cierto? el cálculo de esos elementos entonces una vía de observación que la lleve el docente se puede aplicar y el diario de aprendizaje también lo podríamos aplicar ¿no es cierto? no lo voy a cambiar ¿ok? ya es decir si le anotamos algo en la pizarra él va a poder copiar ¿sí? va a poder llevar un libro va a poder llevar su diario de aprendizaje va a poner su cuaderno ¿sí? esta tal vez le podríamos quitar ¿no? ¿sí? tal vez ya mejor para para nosotros para nosotros sería ¿cómo sería? para el docente aligerar un poquito el trabajo ya tendríamos bastante trabajo en hacer los recursos en planificar de pronto cómo hacer la evaluación la evaluación para esta persona ¿no es cierto? y además recordemos que esa guía de observación se basa en un criterio importante el estudiante realiza autónomamente una actividad y el profesor con una lista de cotejo o con una rúbrica de evaluación va calificando entonces esa la vamos a quitar ¿ya? ya pensándolo bien ¿no es cierto? entonces no podríamos utilizar porque se supone que si va a calcular si va a hacer cálculos de ecuaciones que se resuelven a segundo grado como una incógnita no va a poder hacerlo de manera autónoma y estaríamos yendo en contra o estaríamos aplicando mal esa guía de observación ¿no es cierto? entonces vamos a quitar y estas otras a ver veamos tira 2 vamos a ver ¿no? vamos a ver ¿ya? entonces el mapa conceptual nos puede servir ¿no es cierto? si tienes un mapa mental o un mapa conceptual si nos puede servir ¿sí? el mapa mental inclusive es una eh el mapa mental es una representación nada más ¿no es cierto? de una organización jerárquica ustedes hicieron ya la tarea de los mapas mentales y saben a lo que van entonces ahí en realidad no hay problemas de cálculo es una situación lógica ¿no es cierto? y el mapa conceptual también es una situación que se podría aplicar pero bueno también yendo al al asunto de que deberíamos un poquito aligerar el trabajo del docente le podemos dejar en un mapa mental o el mapa conceptual ¿no es cierto? son son estos en los gráficos ¿no es cierto? organizadores gráficos se llaman exactamente que nos permiten es organizar la información de un sujeto o de una área o de una subárea o de un tema y eso es una situación lógica no es no es cálculo entonces vamos a dejar esta situación del mapa mental o del mapa conceptual ¿no es cierto? entonces vamos a la técnica 3 que habíamos puesto creo que es el examen ¿no es cierto? la técnica 3 es una situación de memorización vamos a analizarla para ver si la dejamos tal cual o no la técnica es el interrogatorio y está el test y la exposición hemos dejado ok entonces esto es rofe no se le escucha nada desde qué punto no se me escuchó ¿ahora sí o no? ahora sí ahora sí muy amable muy amable ya les agradezco entonces creo que quedó en en esto en esto antes de pegar esto ¿ya? ¿sí? ya entonces vamos a vamos a pensar en las circunstancias y vamos a pensar también en si podemos o no hacer un test para este estudiante ¿no es cierto? entonces a lo mejor el test el test lo vamos a quitar ¿no es cierto? el test lo vamos a quitar asumiendo pues que obviamente este estudiante para realizar un test sobre esta temática lo tendría que hacer de la mano del profesor ¿sí? y si lo hacemos así pensamos en que él va a llegar o debería llegar a generar las habilidades y tener las mismas competencias que sus compañeros estaríamos un poquito yéndonos en contra de eso ¿no es cierto? sin embargo con una exposición que si lo podría hacer el estudiante se pueden evaluar ciertos criterios obviamente lógicos e inclusive medir el nivel de comprensión que va alcanzando en la en la superación de esta de su necesidad educativa ¿no es cierto? que es la discalculia ¿sí? entonces miren esto en todo caso en todo caso esto es discrecional del profesor porque en realidad es él es él quien va a hacer la propuesta de adaptación curricular proponerla y luego aplicarla entonces miren el el trabajo es el trabajo es más para el docente ¿no es cierto? más para el docente siempre con la intención eso no nos debería importar mucho pero siempre con la intención de ayudarle a este estudiante que tiene la dificultad pues debemos trabajarlo esto con voluntad para poderlo aplicar ¿no es cierto? pues luego le damos luego lo vamos a dar forma luego lo vamos a dar forma a esto ¿ok? ahora hoy quedaría miren es una pequeña mini planificación de este temita ¿no es cierto? como les decía como les decía pues esto tendría que ver cada una de las destrezas con criterio de desempeño de acá y hacer una propuesta ¿no es cierto? para cada una de ellas obviamente a lo mejor los recursos sean los mismos ¿no es cierto? los indicadores de evaluación sean los mismos tal vez por las propiedades o las características de cada una de las destrezas se podrían modificar a lo mejor algunas actividades aunque también también podrían ser las mismas ¿no es cierto? y cuando se piense bien en cómo se las van a aplicar sobre todo es el tiempo en el que vamos a requerir para atender la necesidad especial de este estudiante ¿no es cierto? y la voluntad de ayudarle el trabajo es para el docente y para apoyarle a este joven sin descuidar o niño sin descuidar al resto de estudiantes ¿ok? en ese sentido vamos a revisar ahora pues lo de la adaptación la adaptación grado 2 ¿no es cierto? así como vamos a dejarle esto profesor yo tengo algunas algunas preguntas quisiera que antes de que pase a la adaptación grado 3 ¿qué va a ser? porque este es grado 2 ¿verdad? este es grado 3 este es grado 3 listo antes de que pase a la adaptación grado 2 a la siguiente yo sí tengo algunas preguntas que quisiera por favor por favor me las resuelvan las dudas que tengo en primer lugar en la especificación de la necesidad educativa en la que nosotros tenemos allí va el nombre del estudiante y el nivel al que corresponde y el subnivel al grado que corresponde ¿no? eso es lo que faltaría y también va determinando si tiene discapacidad intelectual intelectual media una vez que determinamos esto se va enlistando se va enlistando todo todas las necesidades del estudiante en este caso usted le había puesto las necesidades de estas de discalculia y todo eso pero sin embargo también también cuando nosotros realizamos esto también debemos poner todo lo que hemos realizado en el DIAC porque esto que usted pone aquí en la parte de especificación toda esta partecita le sacamos del DIAC del DIAC se copia nada más y se viene acá porque el DIAC hacemos nosotros desde el número 7 hasta el 7 hace el DC del 7 en adelante lo hacemos nosotros los maestros esa como primera yo tengo un formato o sea tengo un formato sí parecido a este pero sí veo algunos cambios cuando pasamos nosotros a la destreza usted le pone la destreza exactamente igual lo cual no está correcto ¿por qué razón? si la destreza esta le voy a demostrar tal como está significa que no hay adaptación entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? copiarle a partir de ecuaciones que se pueden reducir a ecuaciones de segundo grado como una incógnita punto pasarle la codificación de la destreza al final y cambiar el verbo porque él no va a alcanzar a resolver nunca va a alcanzar a resolver porque tiene una dificultad una dificultad y por lo tanto yo tengo que ver en mi sistema de habilidades que tengo habilidades mentales tengo que ver que él no va a alcanzar a resolver pero antes de alcanzar a resolver que es una habilidad mental alta posiblemente yo no conozco de matemáticas porque soy maestra de ciencias sociales posiblemente sea el verbo tampoco comprender un verbo mucho más bajo y mucho más si es una discapacidad una discapacidad de grado 3 en este caso o sea no tengo no sé pero puede ser conocer conocer la ecuación el momento que yo pongo conocer la ecuación o puede ser identificar la ecuación que tan 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 y punto y esta partecita del justo donde esta parte donde dice M5 7 que es matemáticas el nivel 5 estamos bloque 1 y destreza 27 que es la codificación de esto esta partecita va al final en donde en donde el estudiante solo va a llegar hasta acá él no va a llegar a resolver en este caso luego nos pasamos a las actividades de aprendizaje en las actividades de aprendizaje yo tengo que contextualizarme exactamente en lo que planifique arriba es decir que en esta parte le voy a mandar hacer todo lo que los otros hicieron pero en un grado menos en un grado menos de comprensión si ellos van a ser por ejemplo bueno en el caso de sociales ellos van a ver un video y van a analizar yo le digo que vea el video y que ponga lo que más le gusta es decir el grado el grado de comprensión ese es el que bajaríamos pero siempre tomando en cuenta el ciclo de golf este es súper importante yo le he visto aquí a breves rasgos la experiencia y bueno y esto del ciclo de golf estamos trabajando tantos años que ya no sabemos ¿no? por ejemplo en experiencia no puede nunca resolución eso es parte ya de la aplicación bueno pero eso no importa bájele por favor profe es decir que en el momento en el momento en que yo voy a las actividades de aprendizaje aquí yo debo organizarle de acuerdo al ciclo de golf sin descontextualizarme de arriba cuando voy a los recursos debo poner lo que voy a utilizar con él en esta partecita y en esto en la parte de indicadores de evaluación de unidad yo no estoy de acuerdo ¿por qué razón? porque el indicador de evaluación de la unidad viene desde del libro que nosotros le copiamos y que está arriba en la parte donde planificamos en donde se alcanzará o se va a alcanzar la destreza en esta parte en esta parte de la evaluación sería indicadores de logro hasta dónde va a lograr el muchacho este que tiene la discapacidad hasta dónde va a lograr el aprendizaje en esta parte y dependiendo del logro que tenga aquí porque aquí son indicadores de logro y no indicadores de evaluación qué técnicas vamos a utilizar qué técnicas qué instrumentos y por supuesto dependiendo de la discapacidad ponerle todo cuestionario simples mapas simples yo aquí que le pongan pero ya le retiraron mapa mental no estaba de acuerdo porque no no va a poder hacer es decir que siempre debemos estar estar nosotros pendientes de todo esto yo tengo he tenido pues ya no estamos trabajando personas con discapacidad y todas las evaluaciones han hecho conmigo todas las evaluaciones hacemos juntos porque son realmente son de grado 3 ya es ya es intelectual pero sin embargo el sistema educativo nos nos da esta pauta que es excelente esto que tenemos aquí excelente pero como les le digo todo esto nace del TIAG es decir que nosotros tenemos que hacer un buen TIAG para poder realizar esta partecita que corresponde a los estudiantes y individual y eso es lo más o sea el trabajo grande del maestro este es individual si yo tengo 10 personas con discapacidad tengo que hacer 10 planificaciones y de acuerdo a la discapacidad eso no más profe nada más muchas gracias por escucharme muy bien en primer lugar pues le agradecemos mucho porque en base a su experiencia nos acaba de dar luces yo empecé explicando que lamentablemente no tuve ayuda para hacer esto como se debería hacer pero bueno nos imaginamos explicamos en un comienzo también para ir tratando algunos cabitos que estas actividades son aparte de las que están acá ¿no es cierto? ahora si es que usted obviamente lo entendí muy bien lo que acaba de expresar nos deberíamos cambiar el nivel de logro ¿no es cierto? y tal vez obviamente aquí están los niveles de logro ¿no es cierto? que tiene que alcanzar sobre todo en la situación de conceptualización y aplicación pues se debería ajustar yo estoy estoy de acuerdo acabo de comprenderlo al 100% con su explicación ¿sí? los recursos también indicamos que son los recursos de extras que se van a utilizar aparte de los que obviamente se utilizan normalmente ¿sí? los indicadores de evaluación de la unidad aquí nos decía también ¿no? el nombre y apellido me parece que había falta solamente el nombre y apellido porque como usted bien lo dijo los demás están en la ficha ¿no es cierto? en la ficha que se llenó que indicó Fernando y es un copy-paste de lo que hay que poner aquí y eso como usted lo dijo también ya lo realiza una parte pues el el DC o el psicólogo que nos esté apoyando y otra parte la la realiza también pues nosotros como como docentes ¿no es cierto? aquí Fernando nos va a dar una pequeña explicación está diciendo que quiere participar ¿ya? dale Fer no sí muchísimas gracias la participación sin embargo concuerdo plenamente con su con su intervención pero más bien bueno lo que se trata aquí es de saber y de identificar qué es lo que llenamos en cada campo ahora la disposición de qué destreza recuerden que esto es grado 3 entonces significa que cambian los objetivos educacionales ¿no es cierto? cambian también las destrezas obviamente no puede ser las mismas que arriba pero no podríamos saber nosotros como docentes de qué está en capacidad del estudiante de cumplir o no hasta qué nivel podemos hacer esta destreza o hasta qué nivel vamos a aplicar la actividad del aprendizaje porque esto viene definido desde el DC o desde el UDAI ellos nos indican hasta qué nivel nosotros podemos igualar ahora puede ser ojo que claro se puede cambiar los objetivos pueden cambiar las destrezas o puede mantenerse la misma destreza dependiendo del nivel de adaptación que queramos aplicar y puede cambiarse o los recursos o puede cambiarse o solo las actividades de aprendizaje sin embargo la idea es que nosotros llenemos este formulario este documento sepamos qué poner en cada cosa y claro lo lógico y lo adecuado sería con un caso real para y el apoyo del DC que nos indique exactamente hasta qué nivel yo puedo hacer esta adaptación recordemos que nosotros no podemos tomar esa decisión nosotros tenemos que informar cuál es el nivel del estudiante y sobre aquello nos indican qué adaptación aplicarlo ese es el mecanismo formal y legal este puede mantenerse la misma destreza ojo dependiendo del nivel y puede cambiarse los recursos o aprendizaje o puede cambiarse todo puede cambiarse absolutamente todo ya dependería de cómo lo estamos aplicando sin embargo la manera de ejemplo pues puede funcionar este ya con las actividades que ustedes han realizado con los anexos de diagnóstico y si de pronto aquí tenemos algún compañero que trabaja en el grupo de DC podríamos hacerlo un caso con esos datos reales y poder manejarlo cuál sería el nivel de adaptación que podríamos aplicar sin embargo de eso claro después de nuestra experiencia después de el apoyo del DC están los documentos de respaldo recuerden también hay una estadística bastante alta entiendo que es cerca del 35% que es altísimo en donde justo decíamos al inicio no podemos generar adaptaciones desarticularizadas o adaptaciones particularizadas como docentes me refiero al hecho de que nosotros tenemos que ajustarnos al nivel que nos dispone el DC y la UDAI porque puede suceder como les decía hace un momento más de un 33 por 34% me parece que es si no estoy bien existe una afección mayor a la adaptación al estudiante por no haber aplicado adecuadamente justamente estos criterios de estas destrezas o los recursos o las actividades de aprendizaje entonces claro esto es un conjunto esto es en equipo bienvenido a su observación hay que ajustarlo de acuerdo ya a la realidad como tal ¿no es cierto? más bien el objetivo de esto era comprender qué es lo que debemos poner en cada espacio y cómo deberíamos ponerlo nada más Raúl muchas gracias gracias Fernando por tu correcta y adecuada aporte a la clase agradeciéndole obviamente las observaciones de la compañera vamos a proceder a llenar lo que sería la necesidad educativa del segundo grado entonces igual como ya nos explicó el compañero Fernando en días anteriores esta adaptación puede requerir o no también algún ajuste de tipo de objetivos de tipo de curso de aula pero en general nosotros vamos a iniciar poniéndolo el nombre ¿no es cierto? el nombre de la persona para quien está pues dirigida esta adaptación vemos que como dijo la compañera en verdad si se detectan 10 o 15 casos con necesidades especiales tendremos que hacer una adaptación para cada uno de los compañeros de manera individualizada ¿no es cierto? entonces en este sentido aquí podríamos colocar que se trata de un caso de inteligencia marginal ¿cierto? aquí podría ser en el aula a lo mejor para un joven o para un niño que a lo mejor tenga la misma necesidad ¿no? descalculia pero en un grado aquí dijimos un grado 2 aquí un grado moderado acá necesitamos un grado que necesite una adaptación de área de aula perdón entonces aquí podríamos poner como primera situación ubicar al estudiante adelante o cerca del profesor ¿no es cierto? cerca del o adelante de sus compañeros así que adelante de sus compañeros también todos siempre pensando en que se le puede ayudar ¿no? se puede también dosificar las actividades y tareas que va a ejecutar el joven ¿no es cierto? las tareas individuales las tareas de casa y las tareas individuales en el centro y en la casa ¿no es cierto? también podríamos considerar aquí la consecución de pequeños objetivos vamos desificando considerando pequeños objetivos aquí se ve con pequeños objetivos o métodos ¿no es cierto? aquí también podríamos colocar objetivos o logros o logros es eso mejor pequeños logros va a quedar mucho mejor ¿no? un objetivo es más grande ¿sí? no le vamos a pedir lo mismo y que avance al mismo ritmo que los compañeros ¿no es cierto? es deseable que alcance los mismos logros las mismas habilidades pero tal vez lo logre en un tiempo más más largo ¿no es cierto? a ver voy a utilizar opostos mapas mentales ¿no es cierto? ya mapas mentales la dificultad también podemos asignarle asignarle o brindar asignarle conceder o a quedar mejor conceder conceder más tiempo para realizar las actividades ¿no es cierto? actividades propuestas no se lo escucha compañero no se lo escucha no se me escucha ¿y ahí? hola ahí sí se lo escucha ahí sí ya ya entonces bueno estaba simplemente divagando para ir poniéndolos para ir poniendo las 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 especificaciones la adaptación ¿no? entonces no se perdieron de de mucho en realidad de lo que hablaba ¿ok? también podríamos entonces algo importante sea o no sea un estudiante con capacidades especiales o con necesidades debemos motivar ¿no es cierto? y estimularlo estimularlo para la consecución para la consecución de los pequeños logros ¿no es cierto? de pequeños logros esto funciona esto funciona para todos ¿no es cierto? si nos motivan si trabajamos en un ambiente ameno digamos así en un ambiente de confianza y nos sentimos motivados pues y estimulados vamos a rendir mejor esto sirve para todos los estudiantes y para el profesor también ¿no es cierto? recuerden que como hemos venido hablando el ser humano debe ser como aprendiz y como docente debe ser considerado en las tres dimensiones que nos propone Blumen ¿no es cierto? afectivo ahí viene la motivación de estimulación cognitivo y psicomotriz entonces esto es algo importante que debemos considerar no solo en las adaptaciones sino en toda la planificación que realicemos para nuestros estudiantes ¿ok? entonces podemos poner que a lo mejor anotará en su cuaderno en su libre de talla apuntes quien quieran ¿no es cierto? anotará en su cuaderno de apuntes no sé a ver concretemos esto apuntará solamente lo esencial ¿no es cierto? lo esencial y básico de los temas tratados ¿no es cierto? entonces obviamente si importar algo importante respetará las dos irlas de comportamiento ¿no es cierto? de comportamiento del aula ¿no es cierto? del aula y los acuerdos los acuerdos ya comportamiento y los acuerdos del aula todos y pues acatará o acatará ya está le acatarán los acuerdos que se hicieron en el curso ¿no es cierto? ¿sí? entonces miren esta adaptación de grado 2 pues requiere una situación de centro y también algunas situaciones que son de aula ¿no es cierto? obviamente considerando el nivel de afectación y como nos indicaron Fernando como nos dijo Fernando de acuerdo al resultado que se obtenga al llenar los documentos ¿no es cierto? el día pues es el nivel o el grado de adaptación que se deba aplicar recordemos que esto es algo individualizado y cada caso nos va a dar a lo mejor una diferente nos va a dar una nueva ficha ¿no es cierto? una ficha diferente para adaptar no la ficha sino más bien los contenidos el accionar lo que vamos a aplicar en el aula para ayudarle a este tipo de compañeros que lo necesitan ¿no es cierto? sí sin más pues esto sería ¿no? lo que teníamos preparado para el día de hoy ya esta situación de la parte de los nombres no importa ¿no? aquí llenamos con nombre ficticio la parte de la cabecera ustedes si quieren lo mandan así o si no ponen el nombre de su institución pero lo importante es que a la unidad que estábamos trabajando con una sola unidad ¿no? una sola unidad si alguien hizo más ya mejor lo vamos a hacer por lo menos una adaptación curricular de grado 2 y una adaptación curricular de grado 3 y lo vamos a enviar a la tarea vamos a guardarlo esto y lo vamos a enviar ya les comparto nuevamente lo vamos a enviar a nuestra tareita que está aquí en el aula ¿no es cierto? la clase 10 y 11 esta tarea esta sesión se llamó clase 10 y 11 porque la debíamos terminar ayer ¿no es cierto? entonces está aquí y está aquí nuestra tareita que como siempre está para el día domingo a la noche a las últimas horas de la noche vamos a revisar este repito ya nos dimos tarde solo dejen enter la fecha si está hasta el domingo hasta el domingo las 11 de la noche entonces ahí les ruego que no se acumule en la tarea no es mayor cosa sino completar simplemente ¿puedo hacer una pregunta? claro claro diga compañera usted dice que hagamos de acuerdo al salón de clases que tengamos actualmente ¿no? claro ya es en función de la asignatura que hayan elegido para hacer el para hacer el PUD ¿no es cierto? ya yo estoy en preparatorio ya ok básicamente niños de 5 años ya chiquitos ya dígalo ¿cómo? si díganme le estoy escuchando ya preparatoria no recibe adaptación curricular ¿cómo hago allí? un caso hipotético póngase en otro lugar ¿no es cierto? póngase un caso hipotético lo importante es que es un ejercicio ya ¿puedo tomarla en lo que es una adaptación física? sí 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 la que usted sí la que usted desee pero verán que esto se acoteja esto se acoteja se enlaza con la tarea que tenían que hacer de Fernando ¿no es cierto? entonces lo interesante sería que el caso ese que detectaron hipotéticamente o con datos reales de sus estudiantes del día lo pasen a una adaptación ya en la planificación de unidad ¿sí? ya debe cumplir la tarea si ya cumplió la de Fernando pase a la planificación de unidad y ya estaría ya estaría ok eso es mi estimado Fernando ponte el control un ratito una pregunta por favor en el caso por ejemplo del primer año de básica que yo también estoy en primer año de básica nosotros no hacemos PUD se trabaja por experiencia de aprendizaje entonces mal se puede proponer el ERCA o sea con ese modelo porque nosotros trabajamos por experiencia de aprendizaje es muy diferente y tampoco se hacen adaptaciones curriculares entonces nos tocaría más bien hacer una un PUD de tercero de segundo año para poder aplicar el ejemplo sí 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 mi estimada justamente como son como son una pregunta sí a ver permítanos contestarle a la compañera yo la mandé de temprano esa pregunta por lo mismo ya entonces miren compañeras compañeras y compañeros la situación es que hay que ir cumpliendo con las con las actividades propuestas en el curso ¿no es cierto? entonces van a tener que en base a un caso hipotético colocarse en otra en otro nivel educativo ¿no es cierto? tienen los recursos les hemos indicado de dónde conseguir las herramientas para poder y los documentos para poder hacer el trabajo entonces simplemente hipotéticamente trabajemos en otro nivel ¿no es cierto? ahí tenemos los recursos los documentos se les ha indicado cómo hacer igual si existe como en todas las actividades si existe alguna dificultad en eso ya hemos de conversar con el compañero Fernández y con los directivos para darles un poquito más de plazo pero se deben cumplir las actividades del curso ¿sí? tengan la onda de revisarlo en otro nivel nada más ¿sí? no lo que pasa es lo siguiente yo lo hice ya lo hice porque yo preescolar tiene un currículo único no entra en la educación inicial yo hice plan de destreza semanal eso yo hice que es parecido parecido no es el mismo parecido al PUD lo único que no entra al plan de unidad porque no trabajan con unidades pero tenemos textos tenemos experiencia de aprendizaje que a la larga ponemos como título y si se puede hacer el plan de destreza más no el plan es así lo mismo claro manejamos unidades sí, sí es la planificación entonces eso es lo que hice ya, está bien y se va a valorar más que la forma el fondo ¿no es cierto? hay que ver que esté organizado claro no se puede aplicar el ERCA ¿por qué? ¿aló? sí se lo puede adaptar sí se lo puede adaptar ya lo hemos adaptado nosotros sí, de hecho se usa sí, se usa sí, sí sí se puede usar en el plan recordemos que es una aproximación nada más la ERCA de 4.20 ¿no es cierto? y se puede cada una adaptar según el centro según la institución se puede adaptar y se puede utilizar recordemos que esos son métodos son tipos de metodologías etcétera que se pueden aplicar de hecho son validados y se los puede aplicar o adaptar para el nivel educativo claro en menos grave complicidad sí se puede adaptar entonces eso no sé Fernando si tengas algo que acotar no pues claro justamente si bien es cierto en nivel inicial no se realiza un PUD pero si se pueden poner adaptaciones no si existen pero bueno claro es solamente por experiencia de aprendizaje de todas formas si se maneja algo parecido pero el objetivo del curso es que todos aprendamos a manejar todos los instrumentos y herramientas que existen por lo tanto claro les agradeceríamos buscar otro nivel para poder realizar esta esta actividad me han mandado un mensaje por interno solicitando una indicación sobre el tiempo de duración de este curso el tiempo de duración que me han indicado los organizadores es de cuatro semanas de clases de lunes a jueves pero incluye en el programa un sábado que es de manera presencial por el tema de la emergencia no se puede realizar esa actividad entonces esa actividad se deja al final como un trabajo integrador que tienen toda la semana para realizarlo y nosotros hacemos una tutoría o dos la última semana en el caso de que fuese necesario de lo contrario nosotros trabajamos de lunes a jueves durante cuatro semanas es la disposición más una actividad final que compense un taller presencial que debería haberse dado en el curso pero obviamente no se puede realizar ¿sí? entonces bueno si no hay inquietudes también la secretaria yo hablé con ella y sí me dijo cuando me inscribí que eran cuatro semanas así es así es ahora este de pronto hubo una confusión porque el día de hoy la compañera coordinadora envió una publicidad de otro curso de herramientas digitales ese sí es de seis semanas porque es más de un taller que un curso entonces supongo que por ahí es la confusión pero de este que estamos resolviendo nosotros terminamos en cuatro semanas de lunes a jueves y tenemos una actividad final para complementar los créditos de trabajo que se requieren para esta certificación bien si hay alguna inquietud adicional de lo contrario les agradecemos sí, yo tengo una inquietud dígame de repente sí de repente por ejemplo no tenemos conocimiento de cómo van las tareas fundamentándose cómo van realizándose si están bien o están mal en el momento que por ejemplo una tarea no cumple con los requisitos o el el puntaje mínimo cómo ustedes van a proceder en ese en esa situación digamos bien la parte de asistencia maneja la organización ellos tienen los videos y verifican la asistencia la participación en el aula virtual nosotros trabajamos en la parte de tareas y actividades que estamos resolviendo como profesores algunos ya están calificados los que no cumplen pues por interno se le ha indicado para que mejore su actividad el objetivo es que todos lo logremos no queremos tampoco que la calificación sea el factor sino más bien que se haga un buen trabajo entonces sí si es que usted no ha recibido ninguna comunicación por interno asumimos de que su trabajo está bien hecho algunos ya están calificadas algunas tareas pueden revisarle en su plataforma algunas ya están calificadas aspiramos hasta el fin de semana estar calificadas todas las pendientes y la otra semana los que son trabajos hasta el domingo recuerden que los trabajos son hasta el domingo entonces se califica el día lunes siguiente a partir del lunes siguiente entonces lo pueden verificar si tienen alguna inquietud pues por supuesto siempre estamos a las órdenes para resolverla sobre la calificación que hayan obtenido el mínimo de calificación como siempre como la ley como la lo es como tal es 70% de asistencia y 70% del puntaje es decir una calificación de 7 sobre 10 mínimo para aprobar el curso eso sería la indicación al respecto compañero Raúl perdón compañero es que tengo una pregunta en el cuestionario de la sección 2 aún no me han calificado no sé qué pasa con esa actividad si está pendiente por calificar calificar a los demás compañeros no no esa creo que está a medio calificar compañero sí pero seguramente ya mañana que tengo un día más holgadito le calificamos no hay problema por ahí recibí un mensaje en el cual me decían que alguien no había rendido el examen y que está asoma como calificado pues a lo mejor en algún momento lo revisó y ya queda como calificado no sé el examen no lo puede rendir nadie más que la persona que está matriculada como estudiante yo revisé no voy a decir el nombre pero está rendida la evaluación y tiene 75% sí entonces ya cuando rinden ya no pueden volver a rendirla y tenían dos oportunidades entonces está a medio calificar esa seguramente mañana que en la mañana tengo un poquito de libre de tiempo de la universidad ahí les voy a calificar todo no se preocupen mañana va a estar calificado y retroalimentado todo lo que haga falta ok gracias esa era mi duda ya no se puede profes una cosa nomás por favor calificar con corazón de padres justo por el